Buenas, buenas. Quiero contarles de los eventos Pisis nada más de marzo, porque en abril hay muchísimos otros, pero no caben en la pizarra. Y de hecho no están todos, traté de colocar aquí los más importantes. De todas maneras pueden ver la clase, lo que trae marzo y ahí está todo al detalle. Solamente quiero que sea visual la cantidad de energía Pisis que tenemos al momento. Y la cantidad de aspectos se incrementa porque no solamente Neptuno está en Pisis, sino que también Júpiter está en Pisis. Todo esto arrancó con el sextil entre Júpiter en Pisis y Urano en Tauro, aunque Júpiter y Urano conversan bastante. Esta conversación no se había dado desde esos signos, desde 1941. Y es un sextil de largo alcance. No es algo como que ahí pasó el 17 y no me pasó nada. Júpiter en sextil Urano se trata de crecimiento súbito, ¿ok? Entonces es algo que tienen que ubicar donde está Pisis, donde está Tauro en su carta. En la zona Tauro también está el Lodo Norte, jalándonos hacia cambios de evolución y a revolucionarnos un poco. Entonces tiene también mucho que ver con qué tan dispuestas o dispuestos estamos a salir de la zona cómoda y crecer de maneras que quizás no son las que tenías en tu cabeza, que te habían dicho que tenías que hacer. El 18 de febrero, un día después, el sol entra en Pisis y empieza a iluminar la zona Pisis de tu carta, donde va el sol, es como que hay conciencia y presencia. Entonces empezamos a enfocarnos en temas Pisis y esto es muy diferente para cada quien. Por ejemplo, yo tengo Pisis en el ascendente, por lo tanto, no solamente en temas Pisis, sino temas que tienen que ver con cómo me veo yo, cómo me percibo yo, qué miro hacia adelante, en qué me veo caminando, cosas que quiera resaltar de lo que considero, no mi esencia, pero lo que quiero ser. El ascendente es un camino, pero ese es mi caso particular, ¿no? No sé bien por eso. El 2 de marzo tenemos la luna nueva en Pisis en el grado 12 y resulta que una luna nueva es la conjunción luna-sol, obvio, pero en este caso va a ser conjunción luna-sol y Júpiter en Pisis y esto solamente es posible una vez cada 12 años por la visita de Júpiter. Es una excelente luna nueva que abre un ciclo hasta el 10 de septiembre. Ok, luego, Sol y Júpiter perfeccionan su conjunción en Pisis el 5 de marzo. El Sol y Júpiter conjuncionan una vez al año, depende de dónde esté Júpiter transitando. Esta conjunción en Pisis obviamente solamente es posible una vez cada 12 años, por lo tanto, tenemos nuevo ciclo emocional en Pisis y nuevo ciclo de crecimiento en Pisis. Hay que ubicar en su carta dónde están los grados más o menos como del 5 al 13, 14 de Pisis, porque ahí es cuando, ahí es, en esa casa y en esos temas de esa casa es donde está dándose un gran crecimiento y lo vamos a evidenciar en septiembre de este año y también donde se están dando oportunidades. Luego, Mercurio se une a la fiesta Pisis, donde están el Sol, Júpiter y Neptuno. Mercurio entra en Pisis el 9 de marzo para quedarse hasta el 27. Ok. Luego, el Sol perfecciona su conjunción a Neptuno en Pisis. Ven, primero Júpiter, luego a Neptuno. El evento más importante del 2022 es que Júpiter y Neptuno van a conjuncionar en Pisis el 12 de abril. El Sol está repasando eso. Entonces, el 13 de marzo, el Sol conjunciona a Neptuno en Pisis y es súper interesante e importante porque van a tener la conjunción en el grado matemático 23, que es donde Júpiter y Neptuno se van a encontrar el 12 de abril. Así que este evento es súper importante, no es algo del día 13, sino muy cercano a esa fecha. Ok. El 18 de marzo tenemos la luna llena en Virgo, que no parece un evento Pisis, pero no hay luna llena en Virgo sin que el Sol esté en Pisis. Es la luna llena del mes Pisis y tiene excelentísimas alineaciones. Tiene un gran trino de tierra con la luna llena en Virgo, Plutón en Capricornio, el Nodo Norte en Tauro. Está muy, pero muy buena, terminando un ciclo que empezó el 6 de septiembre de 2021. Ok. Bueno, aparte, la luna llena en Virgo siempre es un momento de contrapeso a la energía Pisis, porque Pisis es una energía muy etérea, muy artística, muy inspiracional y Virgo es más como que, ok, ¿qué es lo que hacemos todos los días? ¿Cómo ponemos los pies en la Tierra? Sobre todo por el trino del Nodo Norte en Tauro. Ok. El 20 de marzo, que de hecho es el día que el Sol entra en Aries, Mercurio crea conjunción a Júpiter en Pisis, como lo hizo el Sol el 5 de marzo. Muy buena energía en cuanto a contratos, comunicaciones, conversaciones, planes de expansión. Es domingo, pero esa energía nos acompaña unos días. Luego, Mercurio crea conjunción a Neptuno en Pisis. Primero tocan a Júpiter, después tocan a Neptuno. Como lo hizo el Sol el 13 de marzo. Mercurio en conjunción a Neptuno en Pisis también es importante porque se va a dar en el grado 23, que es el grado de la conjunción Júpiter-Neptuno. Así que también es otro evento que nos da pistas de ese evento para nosotros a nivel personal. Bueno, guarden este video para que recuerden estas fechas. Tanta energía Pisis es atípica. ¿En qué sentido? Todos los años tenemos energía Pisis, pero este año por la presencia de Júpiter en ese signo es extraespacio ordinaria. Entonces, estamos en un proceso de trascendencia, soltar viejas estructuras, porque la energía Pisis es como un gran disolvente, nos ayuda a soltar lo que no necesitamos. Mucha inspiración, dar atención a cosas que usualmente pasamos desapercibidas porque no consideramos que son importantes como mi inspiración, recargarme, mis sueños, tiempo para ambicionar, todo ese tipo de cosas. Pero también es un periodo en el que si estamos tratando de sostener algo que no se sostiene solo, ya. Más energía toma sostener que soltar. Y por otro lado, si tenemos, por ejemplo, una adicción o un punto ciego, hay que trabajarlo porque se va a ser muy, pero muy evidente. Busquen las clases en miastral.com, que por supuesto hay clases mucho más especializadas y específicas, pero esto está como para tener una buena guía y saber que esta energía va a estar muy, pero muy fuerte.